En esta nueva mañana, elevo mi corazón a Ti, oh Dios, agradecido por el regalo de un nuevo día. Contemplo la luz que ilumina el amanecer. Ti reconozco Tu obra en la creación. Gracias por permitirme despertar y experimentar la grandeza de Tu amor renovado cada mañana. Amén. En esta nueva mañana, elevo mi corazón a Ti, oh Dios. Agradecido por el regalo de un nuevo día. Contemplo la luz que ilumina el amanecer. Ti reconozco Tu obra en la creación. Gracias por permitirme despertar y experimentar la grandeza de Tu amor renovado cada mañana. Amén. En esta nueva mañana, elevo mi corazón a Ti, oh Dios, agradecido por el regalo de un nuevo día. Contemplo la luz que ilumina el amanecer. Ti reconozco Tu obra en la creación. Gracias por permitirme despertar y experimentar la grandeza de Tu amor renovado cada mañana. Amén. En esta nueva mañana, elevo mi corazón a Ti, oh Dios, agradecido por el regalo de un nuevo día. Contemplo la luz que ilumina el amanecer. Ti reconozco Tu obra en la creación. Gracias por permitirme despertar y experimentar la grandeza de Tu amor renovado cada mañana. Amén. En esta nueva mañana, elevo mi corazón a Ti, oh Dios, agradecido por el regalo de un nuevo día. Contemplo la luz que ilumina el amanecer y reconozco Tu obra en la creación. Gracias por permitirme despertar y experimentar la grandeza de Tu amor renovado cada mañana. Amén.